hola juego amigos como están hoy tenemos un programa muy muy especial porque hoy vamos a hacer nuestro top 10 de todos los reviews que hemos hecho de marvel legends no se despeguen y comenzamos y comenzamos juego amigos vamos a comenzar con este top 10 que hemos seleccionado para ustedes de todos los que hemos abierto hemos seleccionado no es necesariamente en base a la popularidad de los personajes ni el que es más escaso ni al que es el más raro sino es al nuestro gusto pues vamos a comenzar con el número 10 puma y se van a preguntar bueno y por qué puma se me hizo una de las grandes 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 aciertos de hasbro es un personaje ya clásico como lo comentamos en su momento nos gustó mucho el detalle de traer un personaje que no es por decirlo así de los más famosos toda la escultura y cómo lo trabajaron y creo que hicieron un estupendo trabajo no abusaron del ya clásico del personaje que nada más le cambian la tinta claro que si hay alguna que trapiecita por ahí que ya lo habíamos visto pero lo resuelven muy muy bien y es por eso que a puma le dimos el número 10 en el número 9 tenemos a nada más y nada menos que a hércules me sorprendió mucho como le dieron este tratamiento de cómic a la figura me encantó que pudiera llevar sus armas en la parte posterior siempre se agradece que los accesorios se integren perfectamente a la figura además de que el rostro la escultura me gustó muchísimo el peinado el cinturón todos los accesorios una pieza con mucho carácter muy original creo que va a ser a futuro una de las consentidas todos los coleccionistas vamos a andar atrás de ella y por eso le damos el lugar número 9 y en el octavo lugar tenemos a nada más y nada menos que mister sinister me encantó como lo resolvieron este tono de plástico brillante contra el opaco las articulaciones creo que están muy bien aterrizado la capa y la expresión maléfica que tiene en su rostro no tiene precio además de la articulación esta capa manejada en dos secciones hace que le dé toda la onda le da todo el volumen que necesita la pieza para que se vea elegante o la pieza queda muy muy bien integrada en todo el concepto y por eso le dimos el lugar número 8 y en el número 7 tenemos a beta rai bill está espectacular me gustó mucho como lo adaptaron en esta ocasión la articulación en la mandíbula la cabeza esté formada por tres moldes está genial en la capa toda la como le integraron el el martillo la articulación la presencia de la pieza es sin duda una de mis favoritas también por el detalle que le pusieron plásticos de distintos tonos está espectacular por eso le dimos el lugar número 7 en el número 6 de nuestra lista tenemos al gigante verde hoy este juego la verdad me rayó en el momento que lo vi es una gran gran pieza porque aterrizaron perfectamente llevaron muy bien la esencia de este personaje del cómic el que estaba entre los setentas y los ochentas es un hulk muy tradicional yo crecí con esta imagen de este hulk además de la pintura no nos dejaron el plástico verde sólido en las articulaciones la expresión y es por eso que a mí se me hizo una de las figuras que no podían faltar en este conteo y es por eso que nuestro gigante verde hulk ocupa el sexto lugar de nuestra lista vamos a una mención honorífica a nada más y nada menos que a los build a figure y en este caso la mención honorífica es para danos por el gran trabajo de escultura que tiene este vida figure por el diseño que hizo los estudios de marvel con el personaje la armadura y es por eso que danos forma parte de este gran conteo que lo llevamos con mucho cariño para todos ustedes pues así es juego amigos pues este fue el review de las primeras 5 del top 10 que tenemos de marvel legends aquí en juegos juguetes y coleccionables nos vemos en el siguiente vídeo para saber quién queda en el número 1 yo soy hugo y nos vemos en la próxima bye y y y y y y y